Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a calcular la concentración por ciento en volumen. Así que, ¡vamos a ello! Antes de comenzar, vamos a recordar los componentes de una disolución. Una disolución, sabéis que es una mezcla homogénea, que tiene dos componentes, el soluto y el disolvente. El soluto es aquel que hay en menor cantidad y el disolvente es el otro, ¿vale? Pues bien, para hallar la concentración, que es la relación que hay entre el soluto y la disolución, podemos hacerla de varias formas. Podemos expresar la concentración de varias formas. Aquí vamos a explicar el porcentaje en volumen, ¿vale? Así que nos vamos a centrar en los volúmenes y cómo se halla el volumen del soluto entre el volumen de la disolución por cien. Acordaos que va a ser un porcentaje, hay que multiplicar por cien. Que no se os olvide, porque muchas veces recordáis esta parte, pero se os olvida multiplicar por cien, ¿vale? Así que, como estamos calculando un porcentaje, multiplicamos por cien. Y las unidades del volumen suelen ser mililitros o suelen ser también litros. Mililitros, pero esas son las que más se utilizan. Pero con tener el volumen del soluto y el volumen de la disolución, ambos en la misma unidad, no es estrictamente necesario ponerla en mililitros o en litros, ¿vale? Porque al tener la misma unidad, se van, se van, y ya nos queda el resultado en porcentaje, ¿vale? Lo único necesario es que ambos estén en la misma unidad. Pues bien, vamos a intentar hacer este ejercicio. Nos pregunta, ¿qué porcentaje en volumen, es decir, nos están preguntando esto, tendrá una disolución obtenida disolviendo 80 mililitros de metanol en 800 mililitros de agua? Pues bien, vamos a ver qué es lo que tenemos. Nos preguntan el porcentaje en volumen. Porcentaje en volumen es lo que nos preguntan, es nuestra cuestión. Y dice que tenemos una disolución en la cual disolvemos 80 mililitros de metanol y 800 mililitros de agua. O sea que en nuestra disolución, 80 mililitros de metanol y 800 mililitros de agua, ¿cuál de ellos es el soluto y cuál es el disolvente? El volumen del soluto será 80 mililitros porque es el que hay en menor cantidad. Por lo tanto, que en este caso es agua, perdón, el metanol. Por lo tanto, ¿el agua qué será? El otro componente, que es el disolvente. Volumen del disolvente, que es el agua, tengo 800 mililitros. Es el agua, ¿vale? Pues bien, ¿ya puedo calcular el porcentaje en volumen que es lo que me preguntan? Vamos a ver si es verdad. ¿Tengo el volumen del soluto? Sí, 80 mililitros. ¿Tengo el volumen de la disolución? No, tengo el del disolvente. Pero el volumen de la disolución, disolución, se calcula sumando el volumen del soluto más el volumen del disolvente. Es decir, sumando estos dos. El metanol más el agua, 80 mililitros más 800 que tengo del agua, tengo en total 880 mililitros de mi disolución. Por lo tanto, ahora ya sí puedo calcular el porcentaje en volumen porque ya tengo el volumen del soluto que lo tenía directamente en el problema y el volumen de la disolución lo acabamos de calcular sumando volumen del soluto más volumen de disolvente que nos ha salido 880 mililitros. Y tengo que multiplicar por 100. Acordaos de esto, mililitro con mililitro se me va. Por lo tanto, aquí ya solo tengo que operar 9,1%. Y este es el porcentaje en volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que el 9,1% de mi disolución es metanol, es el soluto. Esto es lo que quiere decir cuando hallamos el porcentaje en volumen. ¿Qué porcentaje de ese soluto hay en la disolución? Vamos a realizar este segundo ejercicio leyendo bien el problema e identificando los datos que nos dan. El alcohol comercial es del 96% en volumen. ¿Qué cantidad de alcohol puro necesitaremos para preparar 750 centímetros cúbicos de esa disolución? Vale, leído está. Así que tenemos una disolución y nos dan el 96% en volumen. Es decir, nos den el porcentaje en volumen. Que nos dicen que es un 96%. Esto es, no sé si os habéis fijado en las botellitas del alcohol que utilizamos en casa para curar las heridas, por ejemplo. Pone 96 grados. O cuando tenemos una botella de alcohol y miramos los grados de alcohol que tiene, es el porcentaje en volumen. Se identifica cuando medimos los grados de alcohol en el vino o los grados que tiene el alcohol que utilizamos para las heridas, es el porcentaje en volumen. Vale, pues nos dan el porcentaje en volumen. Nos están dando este dato, que es un 96%. ¿Qué más nos dan? Nos dicen. Bueno, primero, ¿qué nos preguntan? ¿Qué cantidad de alcohol puro? Es decir, nos están preguntando el volumen del soluto. Es nuestra pregunta. Es decir, nos están preguntando esto. Necesitaremos para preparar 750 centímetros cúbicos de la disolución. Es decir, volumen de la disolución. ¿Cuánto? 750 centímetros cúbicos. Y con esto, ¿podemos calcular el volumen del soluto? Tenemos el porcentaje en volumen y tenemos el volumen de la disolución. Por lo tanto, si ya no necesito más datos, pues vamos a sustituir. Porcentaje en volumen, 96%. Volumen del soluto es nuestra incógnita. Volumen de disolución, 750 centímetros cúbicos. Por 100. Aquí, si sabéis despejar, vais despejando y llegaréis a que el volumen del soluto lo conseguimos multiplicando el porcentaje por el volumen de la disolución y dividiendo todo ello entre 100. Si yo calculo esto, me va a salir 96 por 750. 720. ¿Y cuál es la unidad que estamos usando? 720 centímetros cúbicos de alcohol puro. 720 centímetros cúbicos de alcohol puro habrá en esta disolución. ¿Vale? Efectivamente, ¿tiene lógica este dato? Vamos a verlo. Si es el 96% de las 750, 720 son alcohol puro. Aquí también una cosa, diréis, oye, profe, pero el soluto es lo que hay en mayor o menor, o sea, en menor cantidad. Y resulta que 720 de alcohol puro es mayor cantidad. De lo otro hay solo 30 centímetros cúbicos. Volumen soluto o disolvente, en este caso, que estamos trabajando con volúmenes, es diferente, ¿vale? O sea, es diferente, no, es indiferente, ¿vale? Soluto o disolvente, como aquí no nos dice nada más en el problema, concretamente si es soluto o disolvente, nos da igual, ¿vale? Identificarlo como soluto o disolvente. Ahora, una vez que lo hemos visto ya, hemos visto el resultado, ya sabemos que el alcohol puro no es soluto, es el disolvente, porque es el que hay en mayor cantidad, ¿vale? Esto para que lo tengáis en cuenta. Pues bien, y aquí cuidado con las unidades con las que trabajáis. El dato que tenéis que dar, lo tenéis que dar en unidades, y en este caso en centímetros cúbicos, porque estamos en el problema trabajando con centímetros cúbicos. Si os obligan a una unidad concreta, convertís la unidad y ya está, sin ningún problema. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.